El Pleno de la Convención Constitucional aprobó la norma que permitirá la desmilitarización de carabineros y la pared de género, también en la Policía de Investigaciones. Para profundizar en el tema nos acompaña Rosa Catrileo, convencional de Pueblo Mapuche, coordinadora del Sistema Político. Rosa, bienvenida a Canal 34 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Desde acá los saludo desde la Convención Constitucional, desde los patios del ex Congreso. Rosa, hace algunos minutos conversamos con el convencional Ruggiero Cochzi, primero desde el ámbito quizás hasta emocional. ¿Cómo ha sido el término del trabajo de muchas comisiones, Comisión de Sistema Político, Sistema de Justicia, más allá de las diferencias? Llevan meses trabajando, compartiendo escritorio, mesa. ¿Cómo es elegir o sentir que este trabajo va terminando? Así es, justamente venimos terminando hoy día, justo la última sesión de la Comisión de Sistema Político. Fue un trabajo de siete meses, fue hoy día la sesión número 65. Nos llevó a trabajar dentro de las diferencias políticas, con un clima de respeto, muy contentos también. Fueron varios los convencionales que tomaron palabras para dar cuenta del trabajo y del ánimo que se dio en la Comisión. Rosa, a ver, dentro te lo comentaba en la presentación, este tema de las policías que no serán militarizadas, el tema de perspectiva de género. Para quienes lo están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas, ¿qué significan policías, carabineros, PDI, con perspectiva de género en la práctica? Mira, está en sintonía esta norma con una definición que ya se dio en la Convención Constitucional, que es la democracia paritaria. El enfoque de género, en este caso en las policías, tiene que ver con la toma de medidas y con el ajuste de los procedimientos para abordarlos de buena manera cuando se vean involucradas mujeres y cuando se vean involucrados, más que nada, vulneración de derechos de las mujeres. Las policías van a tener que adecuar sus procedimientos, también van a tener que adecuar la integración, donde las mujeres podamos también tener participación y no se generen barreras de entrada a estas instituciones que también son parte del Estado. Sí, Rosa, también desde la derecha, yo te mencionaba recién que conversamos con el convencional Cozzi, él decía que aquí se debilita a las policías con este tema de la desmilitarización, incluso se les deja fuera carabineros del control del orden público. ¿Cómo reciben ustedes esas críticas? Efectivamente, la Constitución del 80 les asignó un rol a carabineros en particular respecto de resguardar el orden público y una formación doctrinaria militar. Lo que nosotros estamos diciendo en la Convención Constitucional y en la Comisión del Sistema Político es dejar atrás esa doctrina militarizada de una institución que no tiene esa función. La función de la policía es precisamente dar seguridad pública, esa es su función, dar eficacia al derecho a cumplir las resoluciones, por ejemplo, judiciales, y también una de sus funciones y la más importante es resguardar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Entonces, es dejar atrás una doctrina que viene de la Guerra Fría y que ha hecho que estas instituciones tengan en su formación la doctrina de un enemigo interno. Esa doctrina queda atrás y se actualizan las policías, se modernizan las policías, sobre todo con el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, no solamente en lo procedimental, sino que también en la formación de los nuevos miembros de estas instituciones. Rosa, te quiero cambiar de tema, te quiero llevar a una polémica que ha estado instalada durante los últimos dos días, estas normas de sistema político que fueron rechazadas por el Pleno, más que entrar en lo técnico, para quienes nos están viendo a través de Canal 24 Horas, lo que se acusa desde la derecha es la trampa que esto que fue rechazado en el Pleno desde el sistema político venía, se repone y entra por sistemas de justicia. Acusan una trampa. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, dentro del reglamento de la Convención Constitucional, ninguna de las coordinaciones, por ejemplo, de las comisiones, tiene la facultad de hacer una revisión o una admisibilidad de fondo o del contenido de las indicaciones que se presenten en ellas. Esa admisibilidad puede estar en las cuestiones de forma, pero no en el fondo, de manera que no se puede analizar el contenido de una indicación. Sin perjuicio de ello, aquí el órgano soberano para tomar decisiones siempre va a ser el Pleno de la Convención. Por lo tanto, toda indicación, toda iniciativa que llegue, va a ser el Pleno de la Convención Constitucional quien resuelva. Todavía no ha llegado esta indicación que viene de la Comisión del Sistema de Justicia, por lo tanto, vamos a esperar lo que resuelva el Pleno. Sí, recién nos decía el Convencional Coci de que en cada comisión, o por lo menos está estipulado desde el comienzo del trabajo de la Convención, que cada comisión tenía sus temáticas, que estaba bien ordenado y que aquí claramente se está vulnerando eso que se aprobó hace ya varios meses. No concuerdo con el Convencional Coci. El reglamento general dice que, o dentro de las temáticas que tenían las comisiones, tenía un catálogo de, a lo menos, ciertas materias que debían ser abordadas. Eso significa que también podían conocer de otros asuntos. De manera que no era un catálogo taxativo, sino que era un catálogo mínimo de conocimiento de materia. No es excluyente a tu juicio. Eso conlleva a que se puedan presentar. No es excluyente. Y lo otro también importante a considerar es que todos los convencionales tienen derecho a presentar las indicaciones e iniciativas que estimen pertinentes, tanto de izquierda, de derecha, de centro. Es el ejercicio de un derecho de los convencionales de presentar iniciativas. La resolución de eso, o el resultado de eso, va a estar dado por la comisión donde se presentan y finalmente por el pleno de la convención, que ha sido bastante certero en dar resolución a esas iniciativas. Así es que yo espero que siga la dinámica de un pleno que ha sido bastante responsable en la aprobación o no de las iniciativas que han llegado a su conocimiento. Rosa, para quienes lo están viendo a través de la pantalla de este canal de noticias, ustedes el lunes terminan el documento, las normas, terminan de aprobar todas las normas que han discutido durante los últimos meses. Entonces, se pasa a la comisión que ya están trabajando algunas de preámbulo, de armonización, de normas transitorias. ¿Cuánto puede cambiar el texto, el trabajo de esas tres comisiones? ¿Pueden haber cambios muy profundos o sencillamente van a ser más bien cambios cométicos? Sí, efectivamente comenzamos los trabajos. Las comisiones ya se han ido instalando, estamos en el proceso de elección de coordinaciones y la próxima semana ya comenzamos con el trabajo propiamente tal. Las comisiones o los últimos plenos van a estar dados por los que quedan esta semana y específicamente el último va a ser el del día sábado. Vamos a tener las normas aprobadas ahí, la comisión de armonización, de la cual yo también soy parte. Tiene como labor poder dar cuenta de todas contradicciones que puedan haber, cuestiones formales que puedan también existir y dar la estructura definitiva. Tenemos esa posibilidad de analizar las normas propuestas y también de destacar aquellas inconsistencias que podamos verificar y que nosotros ya hemos ido también previniendo con las normas porque hemos ido estudiando las normas aprobadas y vemos cuáles son los problemas que pudieran generarse y los que vamos a poder solucionar en la comisión de armonización. Recordar que toda modificación o toda propuesta que salga de ahí tiene que ser aprobada por dos tercios de los convencionales. Somos 40 convencionales de la comisión de armonización, por lo tanto vamos a tener la posibilidad de hacer estas mejoras. Sí, Rosa, entrando ya más a lo político, claro, el tramo termina el 4 de julio, debe estar ya el texto definitivo. Todos los chilenos vamos a votar el 4 de septiembre por este trabajo que ustedes han elaborado durante el último año. ¿Cómo es tú la discusión política que se ha instalado, incluso el presidente Boric, en este mismo estudio se abrió la posibilidad que se está barajando pensando en un supuesto, en un eventual plan B, en el caso que el rechazo vaya creciendo y se imponga? ¿Están todos los escenarios abiertos? ¿Hay encuesta para todos los gustos acá? ¿Cómo ven ustedes esa discusión política, sobre todo esta apertura a esta suerte de plan B, en el caso de que el rechazo se imponga el 4 de septiembre? Bueno, yo no me pongo en ningún plan B. Yo creo que es un trabajo serio el que hemos realizado como convención. Creo que es un trabajo que va a ser bien recibido. Tenemos todavía la tarea de salir a comunicar lo que se ha aprobado, porque todavía nos quedan normas pendientes. Creo también que esta anticipación de encuestas no están con el trabajo finalizado. Una vez que tengamos el panorama completo, el sistema completo que vamos a presentar a Chile, es donde nosotros vamos a evaluar. Pero sin duda, yo puedo garantizar, por lo menos a nosotros en la Comisión del Sistema Político, tuvimos hartas idas y venidas con las normas y nos llevó a que la aprobación de las propuestas, que fue más allá del 90% de las propuestas que llevamos al Pleno, que fueron aprobadas, tienen una consistencia en las votaciones, que lograron muchas de ellas, mucho más de los dos tercios. Y bastante fueron aprobadas por más de 110, 120 votos. Por lo tanto, da cuenta de que son acuerdos transversales. Rosa, Fernando Batrio, hoy día en la mañana convencional del Frente Amplio, decía una entrevista en Radio Cooperativa que hay una enorme responsabilidad en este trabajo y no todos han estado a la altura. ¿Tú coincides con él? Bueno, esa es la opinión de Fernando. Yo creo que aquí no hay una postura individual. Este ha sido un trabajo colectivo. Y tal como yo señalaba, todos hemos tenido la posibilidad de presentar iniciativas, de generar debate, pero finalmente el producto, el resultado, ha sido de la deliberación que nosotros hemos dado y ha sido el pleno en un trabajo colectivo que entrega la propuesta. Entonces, no sé si definir que no ha habido personas o convencionales que no tengan la responsabilidad o no estén a la altura. Porque finalmente las decisiones son colectivas, son del pleno. Por último, Rosa, ¿cuánto se juega Chile el próximo 4 de septiembre? Ayer, o el fin de semana, decían varios, algunos parlamentarios del Frente Amplio, por ejemplo, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, que el triunfo y el rechazo nos pone como país en una situación inviable. ¿Cuánto se juega Chile el 4 de septiembre? Efectivamente, este proceso no surge de la nada. Surge de la movilización social, del descontento social, y por lo tanto, haciéndonos cargo de ese descontento, estamos presentando una propuesta de nueva constitución a la ciudadanía en general. Si este proyecto no es aprobado, seguramente ese descontento y ese cuestionamiento social va a volver a resurgir. Por eso yo no me pongo en una posición de que esto no se vaya a aprobar. Porque hemos tratado de recoger todas estas demandas, todos los cuestionamientos que se hacían al sistema y hemos presentado un sistema, estamos presentando un sistema que es coherente con esas demandas sociales. Rosa Categleo, le agradecemos este espacio, este diálogo, esta conversación con Canal 24 Hora. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.